¡Vamos, chavales! ¡Aju, aju, 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 Fargan! ¡Aju! 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 ¡Achori, chori, ju! ¡Madre mía! ¡Achori, chori, ju! ¡Probablemente que perdamos! ¡Muy probablemente! Lo has dicho con un tono de... ¡Me ha tocado con el laberinto! Aben no dice nada porque si no revienta, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vale, chavales! ¡Vaya! Estamos en el corredor del laberinto, ¿vale? ¿Qué coño? ¡Madre mía! ¡Así que tenéis que encontrar ¡Esclararos y reventaros la vida! ¡Básicamente! ¿Vale? ¡Vale, vale, vale! ¿Armas de fuego valen? ¡Eh! ¡Por supuesto! ¡Pero de lanzallamas y cosas de esas, eh! ¡De fuego! ¡Lanzallamas no hay! ¡Por favor, a ver! ¡De fuego como lanzallamas! ¡Oye! ¿Y se puede llegar a lo que sería al centro? ¿En plan como la pelia? ¡Claro, claro! ¡Yo estoy yendo hacia el centro, de hecho! ¡Vale, vale, vale! ¡La cuestión es! ¿Dónde estáis vosotros? Mmm, yo perdío ¡No sigo ahí! ¡Me llevo media hora aquí apretando gatillo, eh! ¡Vale, pues estás igual que yo! ¡Ah, bueno! ¡La clave está en fijarse en el minimapa! ¡Más o menos pasa desde donde está el centro! ¡Claro! ¡La clave está en matar gente, ¿sabes? ¡Qué listo eres! ¡Qué listo eres! ¡También lo de matar gente funciona! Yo estaba diciendo porque yo en concreto me estaba yendo todo el rato hacia los extremos, ¿sabes? ¡Hala! ¡Eh, eh, eh! ¡Estaba por la espalda! ¡Joder! ¡Alguien ha pillado ya, eh! ¡Qué hostiazo le he metido! ¡No jodas! ¡Le he metido un tirascazo que lo he tumbado, chaval! ¿Pero dónde estabas? ¿Detrás o delante? Mmm, te he pillado por detrás. ¿Dónde está la gente? Creo que estoy casi en el centro. ¿Pero para qué quieres ir al centro, tonto el culo? ¡Vamos a ver! ¡No, esperes! ¡Ya, pero coño! ¡Tendré que encontrarle! ¡Pero aquí no hay centro! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, vale! ¡He cazado a uno! ¡He cazado a uno! ¡Todo laberinto! ¡No entiendo, tío! O sea, le pego un escopetazo a medio metro y no lo entiendo. ¡No, me has dejado a un milímetro de vida! ¡No te voy a engañar! ¡Llevo media hora buscando, tío! ¡No te voy a engañar! ¡A ver! ¡Yo flipo! O sea, no sé dónde está... ¡Ay! ¿Qué chaleco aquí? ¿Qué chaleco? Claro, claro que hay chaleco. Bueno, abelito. ¡A ver! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Qué cazado de puta! Es que también tenía... Media hora, tiene que joder. Media hora buscando y que luego te mate, ¿eh? Nada más encontrarte. No, tiene que joder más que después de media hora te había visto de espaldas, iba detrás tuya y te has dado la vuelta y me has matado, cabrón. ¡Hombre, compañero! ¡No ha matado! Eso es lo que... Ya, pero se me giraba todo el rato en las putas esquinas, el cabrón. Vale, chicos. ¿Dónde estáis? Que tengo un regalito. Tengo un regalito. Uy, me estoy mareando, tú. Tanta... Ay, tío, pero si estoy volviendo... A ver, yo estoy por el centro, ¿no? La vela se está volviendo, loco. La vela se está volviendo, loco. Soy en serio. Sí, que no consigo ir para el centro. Que no hay centro. Mira el minimapa y ve buscando el centro. Pero me refiero que no hay, por así decirlo, un centro amplio ni nada. Vale, aquí hay sangre. Eso es que ha llovido, ¿eh? Qué susto me ha dado el avel, coño. Qué susto me ha dado, tío. Creo que estoy dando vueltas en círculo todo el rato. Puede ser, puede ser, Rubenillo, puede ser. ¡Vamos, testosterona! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Vamos! Joder, tío. Mira para todos los lados, se mira para allá y no estaba. Y ahora coge y ya está. Es el misterio del Rubenillo, tío. ¿Dónde está el puto Fargan? Es el Rubenillo de la curva. Chicos, ¿dónde estáis? Estaban juntos. Se esconde, el Fargan se esconde, tío. Sí, pero sigo corriendo todo el rato. Y no veo a ninguno. Escóndese, joder, que lo estoy viendo yo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Otro! ¡No! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! Dios, no tengo vida. Ruben, 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 ven aquí. Ven, Ruben. Pero si no, ¿dónde estáis? Ah. Que no tengo vida. Vamos a buscar vida para mí. Descúbreme si viene alguien. ¡Ah! ¡Ah! No me lo creo, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué joder! ¡Me lo he matado! ¡Me lo he matado de un culatazo, tú! A ver, a ver. Ellos están yendo juntos. Tenemos que ir juntos, compañero. Sí, bueno, espérate que ahora tengo que volver a encontrarnos. Ah, vale, vale. Te veo en el minimapa. Vale, voy a sentir. Susto me he dado, chaval. ¡Qué susto me he dado, chaval! Sí, eh. Bueno, iba a decir aquí vida, pero si ya te ha recuperado. A ver, vamos a ver. Claro, o sea, ha muerto, ¿sabes? Se ha recuperado bastante, además. Sí, vamos ganando, ¿eh, Ruben? Sí, 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 sí. Estoy yendo hacia ti, estoy yendo hacia ti. Vale. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Vale, ya tengo yo también chaleco. Es que me pillan todo el rato de espaldas o cuando estoy girando. Vente, vente, vente. Vamos los dos juntos. A ver, te doy un consejo. La mejor arma para aquí es el RPG. Y es cierto. A ver, a ver. Serlo, eslo. Tú, tío, ¿por dónde estás? Disparpate a la pantalla así como si fuese de... He aparecido en el mapa justo. ¿Por qué he aparecido en el mapa, tío? Porque estaba cerca y has disparado. Yo no he disparado, pero vamos. Sí, sí que has disparado. ¿Te he escuchado? ¡Plas! ¡Me dispara! ¿Se va por aquí? Vale, ya estoy contigo. ¡Fargan, ADD! Falta B, ¿eh? ¿Qué vas a salir aquí? Sí, tío, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? No, no, helicópteros no valen. Tú, tío, ¿cómo coño corres tan rápido? ¡Madre mía! Es lo que tienes en un águila, tío. ¡Es lo que tienes en un águila, tío! ¡Detrás, detrás, flow, detrás! ¡Fargan, detrás! ¡Detrás, para la derecha! No, no, ¿ves que se ha ido para la derecha? ¿Por aquí? Puede que sí o puede que no, ¿eh? Flow, no se sabe. Puede que sí que te he visto, cabrón. ¡Ah! 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 ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Me he matado después de la muerte, chaval. Pero, ¿cómo es posible? Venga, venga. Una baja más, una baja más y empatamos, a ver. ¡No, no, no, no! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Y un nabo! ¡Yo me piro! ¿Verdad? ¡Y un nabo! ¿Es que se ha pirao? Se ha pirao, se ha pirao. Te ha hecho toda la pirada. ¡Está por aquí! Tío, estoy perdido, estoy perdido. ¡No, no, no! ¡Coder! ¡Vamos, buenísima, tigre! ¡Buenísima, 7-7! ¿Dónde has muerto? ¡Un culatazo que flipas! ¡7-7! ¡7-7! ¡7-7! ¡Vamos, 7-7! ¡Podemos, podemos! ¡Tu culatazo! ¡Qué cabrón! A ver, voy contigo. Voy hacia ti, a ver, voy hacia ti. Se había ido por aquí, lo que pasa que era, ¿verdad? Ponte a buscarlo. Este es asustado. Este se ha escondido ya. Bueno, ya ve, que sí me ha escondido. Se jode. A saber dónde está, chaval. Increíble. Tú, macho, tenemos que matarlo que nos va a remontar al final. A ver, voy hacia ti, a ver, voy hacia ti, voy hacia ti. Sí, voy despacio, pero... Joder, no te veo, tío. Es que me estoy perdiendo por aquí. No, testosterona, tío. Estamos cerca, pero no... A ver, a ver, a ver, a ver... Tú, tío. Esto es un puto laberinto. A ver, espera, espera, espera. ¿Lo que tiene? Que se llame el laberinto. A ver, espera. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Estoy detrás. Vale, vale, le veo en el minimapa. Le veo en el minimapa. ¡No! Dale tú, dale tú Te cago en todo, tío ¿Me he cargado a los dos? Te has cargado a los dos, tío Estaba esperando que se se me ha dado el Fargan Y me lo he cargado porque ha pasado en plan Hola, ¿sabes? El Fargan ha pasado ahí de largo, el jodido Claro, yo ni lo había visto, ni sabía dónde estaba Vamos, 9-7 que vamos ya Vamos, vamos, hay que pillarlos Hay que pillarlos, eh Estoy contigo, cazuncillo Vale No, mierda Qué buena, Rubenillo, vamos Vale, vale, cuidado, eh, Abel, cuidado Vale Callejones, saltarines Me han matado el puto No, mira Cago en todo, ¿por dónde están? Cago en la leche Sí, están muy lejos, tío Sí, están lejos Vale, vale, vale Yo tengo el truco cogido ya, esto, eh Tensión todo el rato, eh Tensión, tensión mortal, eh A ver, a ver, a ver Dos minutos, eh Aquí no van a aparecer, eh Agua en la madre que lo paré, macho Si es que aquí no hay salir por ningún lado Escúchame, Rubenillo, si campeamos, ganamos No, 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 nada de campear Nada de campear Aquí a correr como cabrones No veo nada, tío Si es que no, no, no sé ¿Dónde están? ¿Dónde pueden estar? Mira, creo que me he encerrado, puede ser Cuando menos te lo esperes Ahí estaré Vale, vale, bueno Qué cabrón, eh Vayas a cagar Ahí estaré Cuando vayas a mear También estaré O sea, me he recorrido todo el puto mapa, tío No, no No, por aquí no están ¡Hola! Está buscándome Está solado aquí, está detrás ¡Eh! ¡Que está aquí! ¡Que está aquí! ¡Aaah! ¡No! Y me mata, tío Alucino, tío Alucino, tío Detrás de él que iba 8 horas Detrás de él corriendo, tío Flipo, tío Que se quede girar la espalda, hombre No encuentro al tigre, en serio, eh No sé dónde está Bel Estoy buscándote, pero no te encuentro Llegamos dos bajas He que aguantado un minuto Venga, venga, venga Hay que matarle un par de veces solo Entonces empatáis, pero bueno Me conformo No, de verdad que no De verdad que no lo encuentro, eh Quedan 40 segundos Que no lo encuentro Llevo una hora sin encontrar a nadie Yo no encuentro a nadie, tío ¡Joder, me cago en la leche, macho! Es que hay veces, tío ¿Qué es eso? Que te tiran media hora ahí Sin encontrar a nadie, tío Venga, vamos ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¡Eh! Míralos Míralos del minimapa están ahí ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ha muerto uno! Que le pegue dos tiros Se pegue la vuelta y empate ¡Vamos, dos, dos! ¡Toma! ¡Empate! ¡A nada! ¡A 18 segundos! Vámonos Vámonos a Bel Que no te maten Vente, vente, vente Estoy aquí contigo Estoy aquí contigo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa, tío? Vente, a Bel Vente, vente, vente Vente, vente ¡Hemos empatado! Están en la otra punta Lo hemos empatado Lo hemos empatado No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío No me lo podemos cargar Venga No, no Si estéis en la otra Está chungo ¡Uh! ¡Perdedor! ¡Ah! 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 Madre mía, chaval O sea Me dan el jugador más valioso Empatamos Y os dan el ganador a vosotros Que hemos hecho las bajas antes Claro Me he hecho nueve bajas, chaval Bien, bien, bien Maldito laberinto de mierda Ya me he vuelto loquísimo, tío Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Maldito laberinto de mierda